Pasó Massa, pasó su primera reunión y su presentación con las primeras medidas y ahora qué hacemos? Dólar, pesos, pesos, dólar. Te voy a mostrar alternativas para cubrirte en función del dólar, en función de si hubiera algún tipo de devaluación, cómo están los bonos, las paridades, las TIR correspondientes, obligaciones negociables, plazo fijo, plazo fijo UBA, bueno, todo el entorno que hacemos a partir de ahora, muy importante, así que quedate que te lo cuento con detalle. ¿Qué pasaría en el caso si hubiera algún tipo de devaluación del tipo de cambio oficial? Aquí te traigo dos fondos de inversión que justamente están basados en DolarLinked, bien que uno será el área renta mixta 2, siempre obviamente, como te comento, de clase A, que es de menos de 20 millones de pesos de inversión en adelante, clase B, obviamente, de 20 millones en adelante, suscripciones de 48 horas, o sea, fondos de inversión T2, bien, te voy a dejar un link donde te explico justamente qué son estos pequeños tecnicismos y que podés ingresar con el mínimo capital de mil pesos para poder justamente ingresar. Como verás, el al área en el último mes de julio tuvo un rendimiento del 6,34%, no es nada despreciable considerando que, por ejemplo, lo que ha rendido el plazo fijo con incluso las nuevas tasas vigentes ha sido algo más del 5%, con lo cual no está para nada despreciable justamente lo que ha rendido. Y aquí tenemos justamente a la derecha la composición correspondiente, bien, de futuro sobre el dólar y las ledes correspondientes sobre justamente los bonos del dólar linker. La segunda opción es el balance capital renta fija, también obviamente clase A, otro fondo de inversión T2 puntualmente en este caso, bien, con el rendimiento también correspondiente que vemos aquí del mes de julio, obviamente mejor en este caso que lo que fuera el área, pero bueno, esto obviamente que no tienen rendimientos pasados, no significa lo mismo que rendimientos futuros lógicamente, porque la composición como vemos aquí a la derecha de la cartera no es la misma de cómo está armada justamente el del área, así que es otra opción para que tengas para diversificar y ver opciones diferentes. Hay muchos más fondos, obviamente, estos te traigo estos dos a colación porque han tenido un rendimiento bastante interesante en el mes de julio y lo más importante para que vos tengas en cuenta de estos fondos es que es para tener cobertura en el caso de que hubiera algún tipo de devaluación del tipo de cambio oficial. Si bien, en teoría, más adelantó, o por lo menos en las noticias, porque nos salió de la boca de él, de que no iba a haber una devaluación puntual en lo pronto, no creo que sea algo que se pueda retener sobre mucho más tiempo. A todo esto soy Ariel, un gusto y un placer que estés en un nuevo vídeo en el canal, gracias por estar acompañándome nuevamente, considera suscribirte en el caso que no lo hayas hecho y no te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando voy haciendo un nuevo vivo, como en el día de ayer y también los nuevos vídeos que voy a ir subiendo de manera constante. El me gusta, obviamente, te lo agradezco a todo corazón en caso que lo realices, ayuda muchísimo al canal. Falta ahora sí ver el tema de los CDRs, falta ver las tiers de los bonos correspondientes, de las obligaciones negociables, de las letras, falta también ver el tema de los plazos fijos, dólares y demás, así que quedate que vamos con toda esa info. Respecto a los CDRs, aquí tenemos los cinco ganadores del mes de julio, esto está obviamente medido en pesos, pero también en dólares han tenido una ganancia importante por el pequeño rally que ha habido en el norte. Tenemos a Firzol en primera instancia con un 69.1% de rentabilidad en lo que es el mes de julio. ITZY en segundo lugar con 51.2%. X, o sea, US Steel con 50.2%. Tesla con 50% y Coinbase con el 49.5% de Coinbase. Siguen teniendo todavía buenas noticias, ya que en el día de hoy también ha tenido una subida más que interesante. Así que recordá que siempre el CDR lo que te cubre también es con respecto a la devaluación. Lo podés comprar en pesos, lo podés vender en dólares y demás. Te dejo el link de un vídeo que hice especialmente sobre los CDRs para que puedas entender más el mecanismo. Pero, como verás, la rentabilidad ha sido grandiosa realmente por su gran mayoría, no solo por lo que ha ocurrido en el norte, sino también por la suba que hubo del dólar aquí durante el mes de julio. Perdón, puntualmente el dólar contado con liquidación. Continuamos con los bonos globales. Y algunas obligaciones negociables. Como vemos aquí, lo que son bonos tanto de ley nacional como ley extranjera. Tienen una TIR que van todas muy por encima, desde el 20% hasta arriba del 40%. Una TIR más que interesante a cómo se encuentran en el día de la fecha, con los valores también anualizados y semestrales. Están a valores interesantes a pesar de que hubo una pequeña suba cuando se informó justamente que Masa iba a subir. Asumir, ahora puntualmente han tenido una pequeña corrección, con lo cual los valores igual siguen siendo muy interesantes. Obviamente hay que tenerlo en cuenta que esto no es para cualquier tipo de perfil. Obviamente no para cualquier tipo de estómago puntualmente, porque se sabe que se pueden reperfilar tranquilamente. Pero bueno, riesgo-beneficio es interesante. Ustedes saben, por lo menos puntualmente, y lo he dicho en varias ocasiones, a mí puntualmente estos bonos globales me encantan. Después, en referencia a lo que son ONS, también como verás hay bastantes interesantes de Tecpetrol, de CAPEX, de Telecom, de en cuanto a TIRS variables, que van desde el 4 al 16%, pero son bastante interesantes para tener a colación, con diferentes vencimientos, alguna obviamente que ya está prácticamente próxima en el mes de diciembre, como CAPEX en el 2024, y las restantes en el año 2025. Tengan en cuenta que en este caso las obligaciones negociables tanto se pueden adquirir en pesos también como en dólares. En este caso, la renta que se abonan son puntualmente en dólares y te permite justamente estar tranquilo y dolarizar tu cartera. Ten en cuenta que las obligaciones negociables siguen el ritmo de lo que es el dólar MEP, en este caso, con lo cual el dólar bolsa. En este caso, sí, justamente, hay una suba en cuanto al dólar bolsa, las obligaciones negociables medidas en pesos van a tener justamente su variable y su alza correspondiente. Entonces, entramos en el tema bonos y tema letras. Con respecto a los bonos de tasa BADLAR puntualmente, lo que se destaca sigue siendo el PBA 25, que tiene una TIR arriba del 80%. ¿Qué pasa? Obviamente que es a vencimiento 2025, obviamente que la tasa BADLAR puede seguir subiendo, como también obviamente lo puede hacer en el plazo fijo en ese caso. Con lo cual, en este caso, ya puntualmente no es tan, tan tentadora estas opciones, sí, por lo menos por la TIR correspondiente que tiene. Habrá que ver cómo acomodan su precio. Obviamente que están bajo la par. Puntualmente el PBA 25, que es el más tentador, como verán los demás de BDC, están abajo del 70% y el PR15 no llega al 80%, con lo cual no me parecen hoy por hoy las mejores opciones, porque un plazo fijo te está dejando eso. Ni hablar de un plazo fijo UBA y no tenés que esperar mínimamente hasta el 2025 para poder cobrar la totalidad, si cobras obviamente los cupones correspondientes trimestrales. Respecto a los SER, en los primeros vemos obviamente con TIR completamente negativa, con lo cual obviamente en ese caso pasarlos de alto. Y sí, opciones más puntuales de TX24, por ejemplo, T2X2, TX26, o sea, ya de más de mediano y un poquito más de largo plazo con TIR superiores al 10%, que eso sí se puede llegar a tener un poquito más en cuenta y a colación. Sí hay que tener en cuenta a relojear algo y no es un detalle menor cuando se conozca ahora el IPC en los próximos días. Sí, seguramente para lo que es el 14 de agosto, estos bonos pueden llegar a tener mucha más demanda de lo que está viendo y obviamente que esto puede llegar a hacer que impulsen un poco los precios, por lo menos para tener un pequeño realicito en ese caso. Respecto a las letras, que es algo que me han pedido bastante, incluso me han solicitado vídeos al respecto, no lo traje a colación y lo comenté. ¿Por qué? Porque las letras puntualmente, como verán, la única que tiene una TIR interesante es la S31O2, que tiene una TIR del 85%. Las restantes tienen una TIR que no vale la pena, sinceramente, tener en cuenta como para por lo menos dedicarle un vídeo puntual porque estás generando pérdida al respecto, incluso a lo que te brinda hoy un plazo fijo y ni hablar que para adquirir este tipo de activos tenés una comisión, tenés que esperar a finish y que no te los reperfilen, como justamente habló Massa en el día de ayer, que todas las letras voluntariamente de convencimientos menores a 90 días van a ofrecer justamente reperfilar, después dependerá de uno si acepta o no justamente la propuesta, así que ojito con esos temas, por eso justamente no lo traje a colación anteriormente porque no me parecían las mejores opciones, sigo teniendo y manteniendo la misma opinión respecto a bonos de tasa fija TO23 y TO26, tienen una tasa de 86% el TO23, la última TIR, no está para nada despreciable, los dólar linked, que esto es lo que hablábamos anteriormente, podés entrar por un fondo de inversión o podés comprarlos de manera individual, están teniendo TIR negativas, pero en caso siempre esto te brinda cobertura por el tema de devaluación y si no querés adquirir o suscribirte un fondo puntualmente, lo podés hacer con estos bonos de manera puntual, de manera puntual, ahí tenés el ticker de cómo poder chequearlo y buscarlo en tu broker correspondiente. Plazo fijo, plazo fijo UBA, me lo han preguntado muchas veces, más que nada a colación de los últimos vídeos, y aquí te hago la cuenta puntual, como verás con el plazo fijo tradicional, lo que te brinda de manera mensual no llega a ser el 5.1% con las nuevas tasas de interés. Si vos haces interés compuesto en el año, como verás ese número, empieza a retocarse y empieza a ser de manera más interesante, recordá que ahí ya tendrías una TEA del 81,3%, con lo cual te daría una tasa mensual del 6,75%. Hoy perderías contra la inflación, especialmente contra la del mes de julio, pero sucesivamente con el transcurso de los meses y la inflación se normaliza un poco, esto ya podría ser una tasa un poco más interesante y que le pelee un poco más a la inflación. Respecto al plazo fijo UBA, ten en cuenta dos cosas. Primero, que como siempre te comentaba, se paga con 45 días de delay, con lo cual si estás ingresando en el día de hoy, que estamos a primeros días de agosto, te va a estar pagando todavía lo que es la renta correspondiente de mediados del mes de junio. Por eso, ojito, te traigo también la de mayo. ¿Por qué? Porque tal vez el UBA ya lo hiciste hace 30 días atrás o 40 días atrás. Entonces, también para que tengas a colación qué es lo que te va a estar pagando, que todavía es la inflación de mayo. Recordá que la inflación de mayo fue del 5.1%, incluso mayor que lo que paga el plazo fijo tradicional hoy. La inflación de junio, 5.3%, mayor a lo que paga el plazo fijo. El plazo fijo tradicional hoy. Y la inflación de julio, 7.7 a 8. Es lo que se estima. Lo sabremos, obviamente, dentro de un par de semanitas. Bien, seguramente también mayor a lo que paga el plazo fijo tradicional de manera anualizada. Pero esto puede variar. Esto es hoy. Después no sabemos qué es lo que puede ocurrir. En agosto, obviamente, con toda la segmentación de tarifas y demás, puede seguir siendo amplia. En este caso, la inflación puede llegar siendo alta. Así que a tener en cuenta cada uno acá sacar cuentas para su elección. Liquidez de 30 días, ojo, sí, para el plazo fijo tradicional, pero 90 para el UBA. No es lo mismo estar paradito con la plata 90 días. Así que otro tema también a tener en cuenta y a colación. Diversos tipos de cobertura, para todos los gustos. Dólar LinkedIn, de evaluación, para los bonos, para las letras, para los plazos fijos, para los CDRs, para los bonos globales. Tres absolutamente diversas y diversas opciones, obligaciones negociables. Traté, obviamente, de meter todo lo más profundo. Dejame todas tus consultas, dudas, preguntas y demás que siempre, siempre surgen. Así que son más que bienvenidas. Así como siempre estoy al pie del cañón, me podés también seguir por Instagram, corazón.financiero. Y sos más que bienvenido a unirte al grupo de Telegram. También, obviamente, si te satisface mi trabajo, podés invitarme un cafecito, que tenés el link también aquí en la descripción del video. Y un botoncito que está al lado del compartir, el súper gracias. Bien que podés hacer colaboraciones súper mínimas, de 20 pesos, 50 pesos son mínimas. Pero, nada, mil millones de gracias a la persona que desea hacerlo de corazón. Quedo a disposición, como siempre. Un abrazo grande, espero que la info te haya sido de muchísima utilidad. Y será hasta la próxima, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!